Un poquito más, un poquito más Bueno, bueno Exactamente, no sé hacer mi costero izquierdo, fíjate al izquierdo que llevamos la caída ahí Seguimos andando con mi gente Vámonos arriba Artista, vámonos arriba No se viene para acá A la izquierda hay que fiarlo, hay que fiarlo No lo digo más, hay que fiarlo Oído Hay que fiar, hay que cogerlo con el piedadito No se viene el paso ni la venga para acá Metiendo la cabeza, mira No se viene para acá A la izquierda hay que cogerlo con los brazos Tiene caída la calle para acá No, no, no No, no, no ¡Oído! ¡Vámonos! ¡Oído! 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 Cinturio andando ¡Oído! ¡Oído! ¡Lámonos! ¡Eso! ¡Y ahora con los dos! ¡Picándole con los dos! ¡Muchas gracias a mi este buen año! 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 ¡Muchas gracias a mi este buen año!